Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, si recordáis, hace algún tiempo os enseñé un vídeo de este juego que se llama Road of the Avatar. Os prometí que iba a subir gameplays, hasta ahora tenían el servidor parado porque están todavía en una fase alfa y entonces no lo abren siempre, pero bueno, este fin de semana, como veis, está abierto, con lo cual os voy a mostrar un pequeño gameplay de que va este juego. No sé si conocéis la saga de juegos última, en él era el protagonista, el Avatar. Si no, pues os recomiendo que miréis un poco por internet y bueno, ahora os enseño un poco de que va este juego, que por cierto, por cierto, es que sepáis que están haciendo este juego con Unity, entre otros me imagino. Vale, pues vamos con él, a ver qué tal. Bueno, pues nada más loggearnos, nos encontramos la típica pantalla para crear nuestro personaje. Vale, voy a hacer que mi personaje sea grandito, grande, grande. Nombre, bueno. Vamos a ponerle nombre al personaje. Si dice grande. Bueno, ya sabéis que yo normalmente, bueno, no pierdo mucho tiempo aquí en cosas de personalizar el carácter. Sin más. Le doy a todo siguiente, siguiente y creamos, así que lo importante es dar la partida. Creamos el carácter. Y bueno, vamos a ver. Aquí está mi personaje, vamos a jugar con él y a esperar a que cargue la escena, a ver qué os parece este juego. La verdad es que promete mucho, aunque bueno, van haciéndolo poco a poco, muy poco a poco, va lento, pero bueno. Todos los juegos que ha hecho siempre Richard Garriott, que es un personaje bastante singular, creador de Origin, de la empresa Origin hace tiempo. Y bueno, creó la serie, la saga última, que la verdad es que para la época fue una pasada. Y bueno, ahora está en este proyecto y bueno, está consiguiendo fondos mediante el crowdfunding o no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que es dinero que va poniendo la gente o suscripciones que va cogiendo la gente y con ese dinero están haciendo el juego. Bueno, ya está cargando, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, pues ya he cargado la partida, ya estoy en el juego. Bueno, nada más comenzar, comenzamos aquí en una pequeña ciudad. Ahora bueno, no veo gente, pero suele haber, mira aquí hay otro. Toda esta gente que aparece aquí es como es un juego multijugador, pues son otras personas que se han conectado. Estos son mercantes, para que te compren y vendas cosas. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender un poco el manejo, porque vamos, esto tiene un montón de teclas y a ver, voy a ir tocando todo. A ver, la R, tabla de contenidos. Si os acordáis del juego de Elder Scrolls Online, pues este es un poco parecido, solo que con el avatar de personaje. Aquí hay, a ver, una tabla de contenidos, como cocinar y demás. A ver, cooking. Como no tengo ninguna receta ni nada, pues me imagino que no puedo hacer nada. Con la T no tengo nada. Con la U. Y, vale, y de inventario, lógicamente. Ya comenzamos con un inventario con un montón de cosas. Tengo mochilas. Tengo mochilas. Tengo mochilas. A ver, voy a cerrar aquí los comentarios. Tengo alguna espada también. Me suena que hay por aquí. Cosas que, bueno, botas. Hachas, o sea, picos. Bueno, bueno, aparezco bien provisto, ¿verdad? Crafting, housing, containers. Luego aquí arriba, si veis, también hay iconos. Aquí está mi personaje. Esto es lo que tengo puesto. La armadura, los pantalones, botas. A ver, si por ejemplo me pongo esta espada. Creo que era la X, la Z. La Z, fijaros, ahí tengo mi arma. Con la Z sacas el arma, vale. Aquí está el inventario. Las opciones del juego. Ayuda, etc. Bueno, tiene mil historias. Que todavía ya os digo que está en fase beta. Hay que ir aprendiendo un poco el uso. A ver, ¿qué más había? J, el journal. Que son las misiones y todo eso. La A, la K. Esto era importante. La K. Ya me he ido poniendo magia. Puedes ir cogiendo puntos de magia. Y luego esto. Te lo arrastras aquí abajo. Y tienes los hechizos de magia y demás. Por ejemplo, me voy a poner el de vida para dar curación. Que es muy importante curarte en momentos de peligro. Y todavía tengo más. A ver. ¿Qué hechizos hay estos? Caos. Todavía no hay nada. Dead. Muerte. Tierra. Ah, este daba un golpe también. Bueno, este también estaba bien. Ahí. Vale, entonces ya los hechizos con el 1, 2, 3. Fijaros. Me voy a ir recuperando, etc. Bueno, hay mil cosas para hacer en el juego. Con lo cual. Vamos a investigar un poco las teclas. Pero, pff. Tiene ya, ya veis, ¿no? Z. Era para el arma. La C es para ver el carácter. N es para que aparezca o no el nombre. Con la M es para esto del mapa. Bueno, que en realidad es la brújula esta que hay aquí arriba. Pues. Poco a poco, chicos. Poco a poco iremos aprendiendo un poco el manejo. ¿Qué hay para hacer amigos? Grupos. Porque ya os digo que esto... Tiene muchísimas cosas. Y hay que ir aprendiendo. No sé si con F1 se podía hacer algo. Con los F1 o no. Con los F1 era para lanzar la magia. Y bueno, pues aquí comenzamos nuestra aventura. Fijaros. La calidad yo creo que está bastante bien, ¿no? Y todavía para ser una fase alfa como está en pre-alfa, ¿eh? O sea, no llega ni alfa esto. Está bastante bien. Aquí empezamos a hacer misiones. Luego sé que... Cuando consigues dinero y demás puedes incluso comprarte casas y cosas así. Fijaros. Si pincho aquí... Esta, por ejemplo, está comprada ya por alguien. Pero si encuentras alguna casa que esté vacía o algún solar... Lo puedes comprar. Como ya está casi todo aquí cogido. En guarda. Podemos hablar con los personajes como siempre. Con botón... A ver si me deja. Espera. Primero me voy a guardar el arma. Con dos clics. Bueno, aquí he visto las conversaciones que he tenido y todo lo que he tenido. Bueno, aquí ya veis que... Tengo textos aquí que me va hablando. Y yo si pincho luego en las que están subrayadas... Hago preguntas. Me dan misiones. Etcétera. A ver si. Creo que me ha dado una misión. Me ha dicho el guarda este que tengo que hablar... Con... Una persona que se llama... Ah, no. Me dice que estoy en el pueblo que se llama Ousgeath. Y me dice que vaya a hablar con el... Con el del bar, ¿no? El bartender. En el Fire Lotus. Bueno. Ya hablaremos con él. Simplemente os quería un poco enseñar cómo es el juego. Para que veáis. Poco a poco ya iré yo también jugando más partidas. Y os iré enseñando. Fijaros. Qué pedazo de castillo. Imaginar que podéis comprar este castillo. Todo esto para... Para decorar. Lo podéis decorar. Podéis hacer cosas aquí. Bueno. Luego esto en el juego real no sé cómo... Cómo será. Porque aquí... Está ya todo pillado. Esto está reclamado ya. Está todo, todo reclamado. Pero nos tendrán que dejar un poco para la gente, ¿no? Bueno. Os voy a enseñar otra cosa. Y es como salir al mapa del mundo. Que es hacia allí donde comenzamos. Si seguimos el camino hacia afuera, nos saca... Nos saca de la ciudad y vamos al mapa mundi. Ya veis que se va esto cerrando. Y... Pues nada. Cargar otra vez la escena. Y de aquí pues salimos al mapa mundi donde podemos ir a otros poblados, a cuevas. Fijaos. Ostras. Esto... Esto lo han cambiado de la última vez. Yo la última vez que lo vi... Esto estaba... Era como en dos dimensiones. Ostras. Lo han... Lo han cambiado, ¿eh? Lo han cambiado. Qué chulo. Fijaros. Se ve aquí hasta el volcán y todo. A ver. Yo no sé ni dónde estoy. Creo que estamos aquí, ¿no? Pero qué chulo se ve, ¿no? Eso es. Nosotros somos este puntito que veis aquí moviéndose. Entonces... Os podéis mover. Salimos de ahí. Y, por ejemplo, si queréis ir a este pequeño... No sé si era un poblado o algún barrio. Pinchamos ahí. Y... Entramos. Y ya os digo. Así es la forma en la que viajáis. Me imagino que luego habrá otras formas de viajar. Porque en el... En la serie última solía haber unos portales que te mandaban de un sitio a otro. Me imagino que también habrán hecho aquí algo parecido. Y bueno. Es cuestión... Como en todos los juegos de buscar misiones. Ir completando misiones. Etcétera. ¿Dónde estoy ahora? En... Dolthroth. Pues no sé cómo se llama esto. Ya veis que podemos hablar con toda esta gente que sale aquí. Hola. Bienvenido a Holthroth. Tenemos cero lotsa bailable. Esto creo que es... Que tienen cero casas para... O sea, cero sitios libres para construir. Está todo ocupado, ¿eh? Llego tarde siempre. Si está todo ocupado, ¿cómo...? Está todo ocupado. No podemos aquí construir nada, chicos. Qué mal. A ver. Yo estoy intentando robar aquí los cofres. No. No me deja. Imaginaros, ¿no? Aquí abriendo ya los cofres. Qué chis. Luego hay mesas de crafteo, que todavía no sé utilizarlas muy bien. Pues en plan... Pues con unas tablas de madera, pues hago no sé qué. Pero todavía yo no sé muy bien cómo va. También hay alquimia. Bueno, esto me lo tendré que ir aprendiendo un poco. Pero bueno, hay tiempo. Hay tiempo para jugar a esto. Concho. ¿Puedo hacer una silla? Ah, vale. Pinchando aquí dos veces, veo que aquí arriba me sale lo que necesito para hacerlo, ¿no? O sea, para hacer una silla necesito esto, esto y esto. ¡Hala! Fijaros. Primera silla en el juego. No sé para qué, pero todavía no tengo una casa para poner la silla. ¡Chair! Mira, aquí tengo la silla. Ya veis, ¿no? Aquí he hecho la silla. Me la llevo al inventario. ¡Hala, mira! Me he hecho una silla. ¡Qué nivel! Bueno, bueno, bueno. Hemos aprendido algo, por lo menos, ¿eh? Que sea para hacer telar o algo. Pero bueno, con calma. Y bueno, chicos, pues... ¿Qué pone aquí? Esto es lo que os quería enseñar. Los comienzos en este pedazo juego, que va a ser un juegazo, ya os digo yo. Porque todo lo que hace Lord British o Richard Garriott, todo siempre se ha convertido en éxito, así que esto seguro que va a ser otro exitazo. Pues nada, de momento lo dejamos aquí. En el siguiente vídeo, si todavía mantienen abierto el servidor, intentaré hacer alguna misión o ver que veáis alguna batalla o algo. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. El juego tiene muy buena pinta, aunque todavía le falta mucho. Y nada más. Si queréis ver más vídeos, pues dadle like y favoritos. ¡Hasta otra! Gracias.